A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía Panameña informó que los imputados, a quienes no identifica, enfrentarán cargos por blanqueo de capitales y corrupción. Hace casi dos meses, la Fiscal General de Panamá, Kenia Porcel, anunció a 36 personas procesadas por este caso, cifra que ya llegó a 43 implicados. El segundo jefe de la Fiscalía de Panamá, Rolando Rodríguez, manifestó este domingo que la institución no haría públicos los nombres de los imputados para garantizar el principio de presunción de inocencia. La constructora brasileña Odebrecht es acusada de pagar cientos de millones de dólares en sobornos en diversos países de América Latina para obtener contratos públicos. Organizaciones de la sociedad civil panameña criticaron la omisión por parte de la Fiscalía de los nombres de los diputados y sospechan que este silencio trata de encubrir a altos funcionarios actuales y de anteriores gobiernos. Uno de los involucrados en este caso es el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien se encuentra detenido en Miami por haber recibido dinero presuntamente de la empresa brasileña para financiar la campaña en 2014 del entonces candidato oficialista José Domingo Arias. Los hijos del exmandatario Martinelli también están envueltos en el caso Odebrecht, sobre los cuales pesa una orden de detención de Interpol por haber cobrado supuestamente más de 20 millones de dólares en comisiones de la empresa brasileña. Un hermano del exgobernante y varios funcionarios del alto rango de su administración también han sido llamados a declarar por este caso. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó en Panamá más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014.